Música Desde el año 2017, las actividades complementarias al currículum de nuestra escuela incorpora el taller de teatro destinado al primer ciclo para desarrollar y descubrir habilidades expresivas en niños y niñas. Soy educadora de la Escuela República Checa a cargo del taller de teatro el cual está enfocado en niños y niñas desde pre básica a cuarto año básico su objetivo es desarrollar habilidades artísticas enfocadas a juegos teatrales como por ejemplo el cuentacuentos, títeres, pantomimas, pintacaritas, teatro de sombras. Los niños y niñas son partícipes de este taller, ellos crean sus propios cuentos crean sus títeres, sus teatros, realizan dramatizaciones y lo más importante de este taller es que se creó complementado al currículum de nuestra escuela o sea, valorar la convivencia escolar y además desarrollar a los niños en habilidades sociales y conductuales lo cual ha potenciado que la participación de los niños sea potente por eso estamos cambiando Peñaflor. 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 Gracias por ver el video.